Muchísimas gracias entonces, hermanos, hermanas, primos y primas, amigos y tíos, por haber estado con esta familia desde hace mucho tiempo. Muchísimas gracias. Saludos cordiales a nuestro buen amigo Diego y Odinia, este es el canal, al estilo ancestral, por supuesto, seguimos inculcándonos a nuestra cultura, seguimos haciendo ver nuestra cultura, por supuesto, aquí se abraza, muchísimas felicidades, Diego, muchísimas felicidades, Odinia. Saludos cordiales a nuestro buen amigo Diego y Odinia. Saludos cordiales a nuestra familia. Gracias por seguir inculcando valores, raíces y todo lo que nosotros sabemos de nuestra generación. De días así a veces se cambia, pero hoy estamos con ellos, por supuesto. Así es de que muchísimas gracias, amigos. Muchísimas gracias, paisanos. Hoy aquí en Países de California, así gozamos y disfrutamos de un corral canal al estilo Solomana. Felicidades a todos los amigos, los compadres, los primos, la familia que pasan visitando a Odinia y Diego. Al amigo Juan, también te felicidad, por supuesto. A tu compañero Nancy también, saludos cordiales, mi buen amigo. Gracias por estar acá con tu hermano. Saludos cordiales a nuestro buen amigo, Pedro Álvaro Ramírez, también aquí. Saludos, amigos. Muchísimas gracias por estar contigo y Odinia. Así es de que este es Corral Canal al estilo Solomana Chapapa. ¡Eso! De verdad, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por agregarse al Círculo de Raíles. Muchísimas gracias por siempre estar con los amigos, con la familia, cuando más lo necesitan. Cuando necesitan un abrazo, un apretón de manos y decirte, que nos sentamos, aquí están ustedes con ellos. ¿Qué dice que? Mi buen amigo Pedro Álvaro Ramírez, muchísimas gracias, mi amigo. Justamente con su señora esposa, saludos cordiales a Diego y a Odinia también, por supuesto. ¡Eso, menos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!